¿De ascenso? Adelante, diputada Yulma, tiene la voz hasta por diez minutos. Gracias, presidenta. El informe de gobierno es un ejercicio democrático y republicano sumamente importante, que tiene como base fundamental los principios de lealtad, de rendición de cuentas y de responsabilidad frente a la sociedad y, por supuesto, frente a los poderes, en este caso, el Congreso del Estado. Se busca con estas iniciativas que haya un ejercicio real de rendición de cuentas, que se pueda con ello fortalecer incluso la relación entre poderes frente a lo que para todos es evidente, una omnipresencia del Ejecutivo frente a los otros dos poderes. En primer término, para ponerlos en contexto, esta iniciativa advierte la contradicción entre el artículo 77 constitucional y el 78, donde el primero habla de que el gobernador tiene que rendir un informe ante este Congreso y el segundo habla de que tiene que enviar un informe al Congreso. Hay una clara contradicción que la iniciativa busca resolver. Por otro lado, la iniciativa también propone algo que no es nuevo, que de manera recurrente en cada legislatura es presentada por los partidos de oposición sobre el mecanismo, la manera en cómo el gobernador en turno tiene que presentar el informe sobre el Estado que guarda la administración pública del Estado. Y les quiero hacer un pequeño recuento histórico para saber cómo el lugar de dar pasos democráticos hacia adelante pareciera que los damos hacia atrás con respecto a la relación entre poderes y al proceso de rendición de cuentas. Durante el mandato del gobernador Luis H. Ducoin, la Constitución se reformó y el artículo 81 ordenaba que el gobernador del Estado debía asistir el primer domingo de agosto de cada año a la sesión ordinaria de la legislatura en la cual presentara un informe, pero también debía exponer la situación que guardaba la administración pública y asistir cuando así se lo solicitara el pleno del Congreso. En 1984 y ante la iniciativa del gobernador Enrique Velasco Ibarra, el texto del 78 constitucional también decía que el gobernador del Estado debía asistir el primer domingo de agosto de cada año a la sesión ordinaria que celebrara el Congreso en la que presentará un informe, pero también expondrá la situación que guardaba la administración pública en aquel momento. Fue en junio del 2009 cuando se reforma el 78 de la Constitución y se elimina la posibilidad de que el gobernador pudiera asistir a informar, hecho que da cuenta solamente con enviar un informe por escrito. ¿Por qué la resistencia al diálogo? Pareciera, y es lo que se observa, que se quiere evitar que el titular del Ejecutivo se ha interpelado, obviamente, principalmente por los partidos de oposición, cuando el diálogo es parte de la normalidad democrática que debe de existir en el Estado. Situación contraria que se vive en 15 estados del país, donde su gobernador puede asistir o asiste a exponer sobre el Estado que guarda la administración pública, incluso a manera de comparecencia. Aquí pareciera que hay esa resistencia, que se quiere tener al gobernador en turno en una burbuja, que no se le toque ni con el pétalo de una rosa. Bueno, llegamos al extremo que cuando se instaló esta legislatura, el gobernador ni siquiera se quedó a escuchar los posicionamientos de los partidos políticos. Eso no abona ni al diálogo, ni al equilibrio entre poderes, e insisto, ni al proceso de rendición de cuentas que se tiene que dar, sí de cara a la ciudadanía, pero frente a esta soberanía, a esta representación popular, que es la más popular de todas por la naturaleza de lo que significa el poder legislativo. Hoy el formato del informe del gobernador ya es arcaico, ya quedó rebasado, ha mostrado su caducidad, su obsolescencia, y que insistimos desnaturaliza el deber democrático de la rendición de cuentas frente a la sociedad y frente a este poder. Por lo cual, consideramos y hacemos votos para mover conciencias en este legislativo de que es momento de entrarle a la discusión de generar un nuevo formato del informe del gobernador en turno, sumado a que esta iniciativa buscaba o busca, porque todavía no se vota, resolver una contradicción que tiene la propia ley. Mientras el 78 habla de rendir un informe, el 81 habla, o viceversa, habla de presentación del informe por escrito. Entonces, es por eso que justificamos nuestro voto en contra del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Y es el turno de la diputada Cristina para que pase, por favor, a hablar a favor del dictamen. Adelante, diputada. Muy buenas tardes a todas y a todos, integrantes, compañeras, compañeros de esta legislatura, quienes nos siguen por las diversas plataformas. Bien, pues las tres iniciativas que el dictamen analizó tienen por objeto el cambio de formato del informe, como bien lo ha referido en un momento previo la diputada que me antecedió. Y pretenden incorporar en el texto constitucional precisamente la posibilidad de que el gobernador presente personalmente el informe y pueda comparecer para la ampliación de la información que se requiera ante este poder legislativo con motivo de dicho informe. Adicional a lo anterior, en una de las iniciativas analizadas, se propone medir el grado de cumplimiento del instrumento de planeación sexenal, pretendiendo además generar la obligación de informar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas en el programa de gobierno, además del establecimiento de los contenidos que deben insertarse en el informe. Para contextualizar un poco la discusión en este órgano deliberante, me permito traer a cuenta que las tres iniciativas fueron presentadas en la pasada legislatura y que ha sido un tema recurrente de las diferentes legislaturas que nos han antecedido el modificar de alguna manera el formato del informe. Las iniciativas fueron turnadas, radicadas y analizadas en el seno de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales de este Congreso y además, haciendo después de este ilustrativo recuento que hace la diputada que me antecedió respecto de la historia de cómo se ha modificado la Constitución en torno a la presentación del informe, yo no puedo, antes de continuar con esta exposición, dejar de señalar precisamente en esta evolución que se ha dado dentro de nuestra Constitución para la presentación del informe lo siguiente. En el decreto por el que finalmente se modifica la forma de presentar el informe ante el Congreso de 2009, hay coincidencia en las cuatro iniciativas que dieron origen a esa modificación constitucional. Debo decir, dos de ellas promovidas por el Grupo Parlamentario del PRI, otra por el Grupo Parlamentario del PRD y otra más por el gobernador en turno. Bien, las tres coincidencias que dan origen a la estructura actual son modificar el periodo a informar para que sea por un año fiscal. Se presentaba en agosto y ahora es en marzo para poder dar la revisión a un año fiscal completo, haciéndolo mucho más eficiente. El segundo, presentar el informe por escrito sin necesidad de que el gobernador acuda a presentar su informe y pronunciarse al respecto en una sesión del Congreso del Estado. Y ahora voy a compartir con ustedes una parte del argumento de por qué coincidían en ese momento el Grupo Parlamentario del PRI y otro grupo de oposición para poder hacer la modificación. Los legisladores pueden requerir información al Ejecutivo y para ello pueden solicitar la comparecencia de los funcionarios de primer nivel del Ejecutivo. Tres puntos coincidentes que dan origen a la modificación del formato donde originalmente, efectivamente, se presentaba el gobernador a rendir su informe frente al Congreso en una sesión especial para él. Bien, vamos nada más a dejar para que quede claro cuál fue uno de los argumentos que dan origen a esta modificación. Y se proponía, señala la resolución, recibir y dictaminar el informe del gobernador en el Congreso, señalaban como dictaminación, planteando que éste deberá ser remitido al Congreso para su análisis en forma escrita, eliminando de esta manera el acto protocolario, dando al gobernador a manera de promoción personal para que rindiera su informe. Y recuerdo muy bien que en esos días decían que era el día del informe, el día del gobernador. Entonces, bueno, promovido por el PRI en su momento, se dan estos cambios que le abonan a la democracia para una mejor rendición de cuentas y para que este Congreso se pronunciara de una mejor manera en torno a los resultados que se estaban presentando. Es así que la Comisión de Gobernación, a partir de estos antecedentes en torno a la propuesta de modificación, pues la discusión se centra ya en dilucidar si se requiere el diseño, un nuevo diseño del mecanismo y qué contribución se podría dar para el sistema de rendición de cuentas y la colaboración entre poderes. Entonces, sin duda, la revisión que se realiza por parte de la Comisión es útil para sustentar el sentido del dictamen. Es un tema que se puede abordar desde dos vertientes, la política, por supuesto, y la jurídica. Y el día de hoy tienen a su consideración un dictamen a manera de proyecto de resolución técnica emitida por la Comisión de Gobernación. Así, coincidiendo con el dictamen, en el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de que el Poder Legislativo, a través de su asamblea denominada Congreso del Estado, cuenta con las herramientas necesarias para conocer los avances de los objetivos y el cumplimiento de las metas establecidas en el programa de gobierno. Con ello, consideramos, en todo caso, que el andaviaje jurídico actual corresponde precisamente al interior del Congreso para el procesamiento de todas las fuentes de información, generar las opiniones y directrices que coadyuven en el esquema de colaboración entre los órganos del poder y apoyándonos en las áreas del propio Congreso en términos del artículo 72 de nuestra Ley Orgánica, que además es de reciente aprobación por el Pleno en el pasado mes de septiembre. Bueno, es una modificación reciente y que estaremos viendo precisamente cómo intervienen los órganos institucionales en la elaboración de información, en el análisis y en el desglose de la información, para que tengamos como diputados los elementos y los insumos necesarios para poder pronunciarnos en torno al informe que rinde el gobernador. Y por otro lado, pues también tenemos a la Auditoría Superior del Estado como nuestro órgano técnico encargado de la función de fiscalización y que con base entre otros a los indicadores estratégicos y de gestión de cada uno de los programas contemplados, tanto en la Ley del Presupuesto General de Egresos y Ejercicio Fiscal Correspondiente, aprobada por este Congreso, así como aquellos que también se derivan de la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental y que concluyen además en la entrega de un informe de resultados que se analiza por parte de este Congreso. Además, reitero, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, habiendo coincidido en la mesa de trabajo que se llevó a cabo hace algunas semanas con la intervención también del Poder Judicial, pues hay una coincidencia en que la Ley Suprema, nuestra Constitución Política del Estado, es un ordenamiento que debe estipular principios y no detalles de procedimiento, es la Constitución General del Estado y de ahí se derivan leyes secundarias. Así con ello, se prevé de manera general derechos y limitaciones tanto de los individuos como de la propia autoridad. Así, sin cambiar el formato actual, este Congreso debe ser, nosotros debemos ser, más eficientes, más responsables, más transparentes en el ejercicio de la revisión del informe, apoyando la pluralidad política de su composición, tal como fue la motivación y la intención también de ese dictamen de junio de 2009. El debate sobre el tema es claro, la propuesta adolece de cierto reduccionismo, ya que por una parte se limita a modificar la presentación y por la otra, y más grave aún, se confunden a las personas con las instituciones que representan. Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, las iniciativas sobre la modificación del formato del informe de gobierno no le abonan a la división de poderes ni a los pesos y contrapesos en Guanajuato, señalando que de ninguna manera se contraponen a la efectividad de la administración pública con la rendición de cuentas. En contraposición a la forma en que se presentan las iniciativas, es indispensable establecer que ni el problema ni la solución están en cuántas facultades tengan uno u otro poder, sino en cómo se combinan para que la colaboración de poderes sea efectiva. Gracias, diputada. Muchísimas gracias a usted, diputada Cristina. Agotadas las participaciones, se pide a la Secretaría que proceda a recabar votación nominal de la Asamblea a través del sistema electrónico y quienes se encuentran a distancia en la modalidad convencional. A efecto de aprobar o no el dictamen puesto a su consideración, se abre el sistema electrónico. En votación nominal por el sistema electrónico y quienes se encuentren a distancia en la modalidad convencional, enunciando su nombre y el sentido de su voto, se pregunta a las diputadas y a los diputados si se aprueba el dictamen puesto a su consideración. Diputada Janet Melani, el sentido de su voto. Diputada Janet Melani, tiene el micrófono silenciado, diputada. No se escucha, diputada. Es que tiene el micrófono apagado. Diputada, ¿nos puede hacer favor de ponerlo escrito en el chat, por favor? Porque no sé si nos escucha y si sí, nosotros no lo escuchamos. Perfecto, diputada. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Se cierra el sistema electrónico. Gracias. Se registraron 21 votos a favor y 10 en contra. El dictamen ha sido aprobado por mayoría de votos. En consecuencia, se instruye a la Secretaría General para que proceda al archivo definitivo de las iniciativas referidas en el dictamen aprobado. Se somete a discusión el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a las iniciativas siguientes. La primera, mediante la cual se adiciona la fracción 2 con 5 incisos al artículo 28 y la fracción 15 al artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. La segunda, de reforma a los incisos B de la fracción 1 y de la fracción 6, ambos del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. La tercera, por lo que se adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley de Planación para el Estado de Guanajuato. Y la cuarta, de adición de un artículo 50 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Todas formuladas por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la 64ta Legislatura. Me permito informar que previamente se ha inscrito la diputada Yulma Rocha Aguilar para hablar en contra si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstelo indicando el sentido de su participación. Se concede el uso de la voz a la diputada Yulma Rocha hasta por 10 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Este es un conjunto de iniciativas que presentó el Grupo Parlamentario del PRI en la pasada legislatura que viene a complementar la iniciativa que comentamos y que se acaba de dictaminar con respecto al formato del informe de gobierno. Tiene un impacto en la ley de transparencia y acceso a la información pública ley orgánica del Poder Ejecutivo y la ley de planeación. Y cuestionando de qué sirve ya superamos el formato de presentación del informe cuestionado y que aprovecho para comentar sobre el hecho de que si en algún momento el PRI propuso el cambio de formato pues para eso están los legislativos de manera permanente para porque la sociedad evoluciona la ley también tiene que evolucionar y después de 13 años ya vimos que ese formato de informe no funciona pues por eso se inicia para modificar las leyes y precisamente en el marco de este informe de gobierno nos cuestionamos de qué sirve el análisis que se haga en este congreso del informe dadas las experiencias de cada año de analizar el informe pues la verdad es que lo único que se tiene es un impacto político es lo único si nos sirve para tener información la interlocución lastimosamente no con el gobernador en turno sino con los funcionarios de la administración pública pero no hay ninguna consecuencia jurídica del análisis del trabajo que realiza este congreso por eso el grupo parlamentario del PRI buscaba en ese momento que la secretaría de finanzas considere el resultado del análisis del informe para en el momento de formular el proyecto anual de ingresos y de presupuesto se pudiera plasmar esos resultados del análisis del informe ahí si estaríamos teniendo una consecuencia del trabajo de este poder legislativo actualmente no actualmente y lo vamos a ver seguramente en algunos en algunas semanas va a servir solamente de posicionamiento político que importa si por supuesto se vale claro pero creo que valdría más si tuviera un impacto jurídico por otro lado se busca que se establezcan los lineamientos que determinen lineamientos que determinen el grado de avance de los objetivos y del cumplimiento de las metas establecidas en el programa del gobierno con respecto a la reforma de la ley de planeación se busca que se determinen también lineamientos mínimos en la presentación del informe con respecto a los avances o incluso retrocesos del programa de gobierno esto pues a manera de regular de fiscalizar y de dar seguimiento a las metas y objetivos y el cumplimiento de las mismas y con respecto a la ley de transparencia acceso a la información pública la iniciativa busca que el gobernador como un sujeto obligado también ponga a disposición el informe anual a disposición pública del público el informe anual que guarda la administración pública estatal de manera ágil práctica y entendible sobre los objetivos y metas de su programa de gobierno y estableciendo pues el impacto social sobre el avance o retrocesos de los mismos también se busca que se publiciten las preguntas y las respuestas originadas de la dinámica que establezca este órgano legislativo con respecto al análisis del informe con esta iniciativa se busca potenciar el derecho a saber tanto de los ciudadanos como de este poder legislativo como una herramienta indispensable que permita también el ejercicio de otros derechos el acceso a la información pública permite el ejercicio de otros derechos al mismo tiempo que también le sirve al ejecutivo en su fortalecimiento de este proceso de rendición de cuentas y sobre todo le sirve a los ciudadanos porque es una herramienta de control social entonces dada estos argumentos nuestro voto también es en contra del presente dictamen insisto porque nos parece que la manera en cómo se presenta el informe y derivado también de la exposición ya mencionada en este momento con respecto al impacto de otros ordenamientos jurídicos no solamente de la constitución vendrían a fortalecer este proceso de rendición de cuentas que es muy importante que yo sí considero y así lo mencionaron los propios iniciantes son elementos para garantizar insisto no solamente este proceso de rendición de cuentas sino también el fortalecimiento de este poder frente al poder ejecutivo que quien no quiera ver que es omnipresente no nada más en este estado así está constituido nuestro sistema presidencialista en el país hay una omnipresencia del poder ejecutivo sobre los otros poderes y quien diga lo contrario pues me parece que entonces está errando en su visión democrática de lo que tiene que funcionar en este país y por supuesto en sus estados es cuanto presidenta le corresponde el turno al diputado Ernesto Alejandro Pietro Gallardo hasta por 10 minutos con su tema de incumplimiento adelante diputado Alejandro Ernesto Pietro Gallardo gracias ya para que nos podamos retirar se vayan a descansar y a comer voy a ser muy concreto el día de hoy es el primer jueves del mes de marzo la semana pasada fue el último jueves del mes de febrero y ustedes van a decir bueno y eso qué pues muy sencillo la constitución establece puntualmente que en esos momentos es la fecha el instante el día en que en el primer caso en el primer jueves de marzo el señor gobernador tiene que rendir su informe y el último jueves de febrero es la fecha en que el fiscal general tiene que rendir su informe a los poderes y aquí en este congreso del estado hace unas semanas se aprobó desde mi punto de vista equivocadamente un punto de acuerdo en donde se exhorta al gobernador del estado y al fiscal general a violar la constitución y pues finalmente digo que creo que se está violando la constitución aunque todavía no concluye el día es hoy el día que establece la constitución en que el señor gobernador tiene que rendir su informe y el jueves pasado si ya la violó el fiscal general debería haber rendido su informe nada más quiero dejarlo a la reflexión creo yo que se le tiene que dar trámite parlamentario o como se denomine preferente a la iniciativa que también hace unos días presentamos para precisamente regular esta clase de situaciones que reconocemos que son extraordinarias pero que eso no es elemento suficiente para violentar la legislación local me permite por favor diputado salín para qué efecto no perdón le piqué perdón perdón me quitas la inspiración adelante diputado Ernesto pues nada más incluir eso no que yo pediría de forma respetuosa para que no sigamos en el supuesto de que se violente la ley por parte del gobernador y del fiscal que agilicemos el trámite parlamentario para que esta iniciativa que precisamente pretende modificar la constitución en su parte correspondiente permita en situaciones extraordinarias que este congreso del estado prorrogue o permita que en fecha posterior se presenten los informes correspondientes es cuanto muchas gracias congreso Gracias. Gracias.